¿Qué pasaron? Cuenten ustedes qué hicieron. Se la pasaron en baile, en la familia, no hicieron nada. Cuéntenme cómo festejaron. Y yo casi los tenis no, miren. Hoy también me regaló reloj. Bastante, bastante. Aquí pueden ver cómo está la ventana, miren. Tengo miedo. Tengo miedo que se me vaya a caer todo muro quemadito del pollo cuando se está friendo. Esto le da un sabor mucho más rico a la comida. Hola, hola, mis amores. Buenos días. Feliz año. ¿Cómo empezó su año? Cuéntenme. Dios mío, me levanté bien temprano. Y es que están de vacaciones, pero tengo que trabajar, mis chicas y chicos. Ya quiero empezar el año con toda la actitud. Hoy estamos a 2 de enero. Bendito sea Dios, padre. Ay, papacito, good morning, mimo. Vamos a encender el arbolito que ya queda. ¿Cuántos días para que lo quitemos? Ya casi lo quitamos, mis chicas. Ya es tiempo de que el arbolito también se vaya yendo. Vamos a encenderlo para disfrutarlo en los últimos días. Ah, y ahora no quiere encender. Oh, es que está apagado, creo. No, ya encendió. Buenos días, señoritas. Vamos a hacernos café. Me voy a poner a editar. Aquí en el sofá, yo creo que me voy a poner... Ay, el control. Lo debo de poner en su lugar. No me he pintado mis labios. Me los voy a pintar en un ratito porque quiero tomar mi café a gusto. Espremé, déjeme encender la luz. Me quiero tomar mi café a gusto, sí. Porque luego me pito los labios y ya... Ah, no me puse aretes. Se me olvidaron. Ahorita me pongo los aretes. Se me olvidó. Miren, estoy con las orejas pelonas. Me los quité ayer. ¿Saben qué? Tenía la cita con la muchacha que me hace el pelo. Me lo iba a hacer. Miren ya el montón de canas que traigo. Aquí pueden verlas. Ya tengo todo el montón de canas. Me lo va a hacer. Me va a hacer las luces otra vez porque me dijo que ya se me están saliendo. Y sí, ya tengo como nada más como en las puntas las lucecitas. Así que me va a hacer otra vez las luces. Me va a pintar mis canitas. Pero le dije que hoy no puedo porque tengo un video que entregar. Voy a ponerle la voz. Ah, ya casi lo termino. Es con una compañía que se llama Yita. Es de muebles. Así que puse nuevas mesitas de noche en mi recámara. Así que ese video va a estar en el otro canal. Pero también aquí se los voy a mostrar. Ya saben que en los dos. Pero más principalmente me lo pidieron para el otro. Entonces voy a ponerle lo que es la voz al video. Ya anoche terminé de editarlo lo más que pude. Nos fuimos a San Francisco con la familia. Allá pasamos el año. Pasamos ayer todo el día con... Bueno, parte del día con mi hermana. Mis hijos, mi familia, lo pasamos bien bonito. Así que déjenme vamos a hacer cafecito. ¿Cómo la pasaron? Cuéntenme ustedes qué hicieron. Se la pasaron en baile, en la familia. No hicieron nada. Cuéntenme cómo festejaron. Le bajé la temperatura de la calefacción porque no quiero ruido. Voy a ponerle la sobrevoz al video. Y mis chicas, déjenme agarrar la computadora con las dos manos. No se me vaya a quebrar, Dios mío, Padre. Ni Dios lo quiera. Así mejor déjenme lo hago bien porque se me acaba de quebrar. Y ustedes saben, esas cosas están bien caras. Así que voy mejor con mis dos manitas a agarrarla. La iba a agarrar con ustedes, pero no, no se me vaya a caer, mis chicas. Tengo miedo. Tengo miedo que se me vaya a caer. Todo el mundo está dormido. Son las, creo que son como seis y media. Todavía no son las siete. Pero dije yo, no, yo me levanto. Todavía no sale el sol para nada. Está bien oscuro, ve. Apenas como que se ve que quiere. Pero ya son como las seis y media. Yo desde las cinco de la mañana me desperté, Padre Eterno. Y yo queriéndome dormir más de un ratito. Pero dije, ¿para qué me quedo en la cama? No me voy a dormir. Ya me conozco. Fíjense que llegamos al de San Francisco el otro día a la una y media. Nos dormimos a las dos en lo que me bañé y todo eso. A las dos y algo. Y me desperté de todas maneras, mis chicas. Antes de las siete ya estaba despierta. Dormí nada. Y me quería otra vez quedar dormida. Así que estuve ahí. Me dormí otro rato, pero me tuve que despertar. Mis ojos están bien acostumbradas. Así que me desperté y me volví a dormir. Pero tenía que despertarme y ya estar un rato despierta. Pero no me puedo como seguir corrido así. Voy a encender mi velito. No me puedo dormir como corrido. Así que me vaya directito unas horas. No. Yo con cinco horas del sueño ya es suficiente. Por eso a veces no me gusta dormirme tan temprano. Por ejemplo, a veces mi esposo se duerme bien temprano. Y yo me estoy haciendo ahí en el teléfono o algo. Porque sé que si me duermo temprano me despierto a las cuatro. Y no me gusta. Así que trato de dormirme como a las diez para poderme despertar a las cinco. Porque si me duermo antes, una hora antes, me despierto una hora antes. Así que este cuerpo está tan loco. Voy a encender mi velita. Esta ya me la terminé. Miren, esta es de una chica que tiene su página. Pero yo la cera esta la voy a sacar y la voy a poner en mis calentadores de cera. Porque esta vela huele bien bonito y quedó mucha pero ya no enciende. Miren, quedó todo esto. Pero esta se le saca esto, la pones en el refri. Y ya puedes hacer como este, ¿cómo se llama? Pedacitos y ya los pones en el este de cera. Así que la voy a poner de una vez y ya nada más la hago. Más tarde la corto. Y la otra está bien bonita. Que me gusta la base, pero el olor nada. Olía, no olía feo, pero no olía muy bonito. No tenía mucho aroma. Esta miren cómo quedó de llena. Esta vela es, la compré me parece que en, ¿cómo se llama esta tienda? Tuesday Morning. La base está preciosa. Tiene esta cosa que es la, voy a conservar el botecito para guardar como cotonetes o cositas así. Porque miren, está bien bonito el bote. Pero ella se quemó por más que traté de quemarla por horas para que se me quemara bien. Se me fue toda así. Hay veces que sale mala. Y esta no la voy a salvar porque realmente el olor no me gustó para nada. No estaba para nada fuerte. Tengo esta de, este, de dossier. Aquí que estoy, este, encendiendo. Y esta sí con un ratito. Olvídense. Estas están bien, bien fuertes. No fuertes fea, no. No me lo tomen como que fuerte. Están bien potentes que rapidito te aromatizan tu casa riquísimo. Así que esa es la que voy a encender ahorita para quedarme con mi cafecito bien relajada en lo que le pongo la voz. Y ahorita las veo que... Vamos a encender la velita. Vente, velita mía. Para que me vuelas esta casa riquísimo. Y aquí está mi compañero velito al lado mío como siempre mi bebé. ¿Está, papayito? Ay, mi amorcito. Este lo iba a guardar. Este es de una cosa que se me quebró. Todo se me quiebra, Dios mío. Esta también la voy a sacar la cera. Lo primero, mis amores, vamos a comenzar por quitar el tapete. Este tapete es muy bonito, muy práctico. Porque tú lo puedes lavar en la lavadora y esa es una de las cosas que me encantó. Terminé mi video, mis amores. Ahorita nada más voy a esperar a que se termine de... De bajar, me hice mi cafecito bien calientito, bien rico. Me lo hice en esta tacita. ¿Qué saben qué? Yo tengo los vasos esos de este... Que son para tener el agua caliente o fría. Pero saben que yo siento que le cambia el sabor al café. Como cuando salgo así que me llevo mi cafecito en el carro. El sabor no es el mismo. Así que voy a pedirme un vaso de estos grandes. A ver si me los pido en Timu. Porque este es de Timu, me lo pedí hace un tiempo. Y saben que está bien bueno. Se mantiene el cafecito caliente. Porque es insulado, es doble así. Y trae su tapita y no se tira para nada. De hecho ayer me llevé mi café para San Francisco, miren. Trae su tapita y no se tira. Entonces el sabor del café siento que lo cambia. No sé si les pasa a ustedes. Cuéntenme ustedes en los comentarios. Si tienen los vasos de metal, no. Son este de aluminio. Ya ven que esos que son este para mantener las cosas calientes. Pero el sabor en realidad a mí me sabe raro. Después de un rato y así en el vidrio. Pues el vidrio no agarra ningún sabor, lógicamente. Así que me gusta. Me voy a pedir uno y les cuento. Pero este pequeñito, si les gusta, por ejemplo, su cafecito. Poquito. Este está perfecto. Y ya lo pedí hace mucho tiempo. Y bendito Dios no lo he quebrado. Porque ustedes saben que traigo estas manos. Que padre eterno. Todo se me cae, todo quiebro. Y miren, ya apagué la velita. La dejé un rato. Porque con ese ratito que la dejé. Bueno, no un ratito. La dejé como una media hora. Porque pues tarde en lo que estaba poniendo la voz al video. La música y todo eso. Y con eso la casa huele riquísimo. Este aroma, no me recuerdo qué aroma es. Les dejo el enlace aquí en la cajita de descripción. Pero huele la casa tan bonito, tan fino. No, es de un perfume. Pero en este momento no sé cuál es. Pero huele rico, rico así. Un tono, un tono, un aroma así como suave. Pero delicioso a la vez. Quiero ponerme a editar un video ahorita. Para ponérselos en el canal de vlogs. A ver si lo alcanzo. Aunque lo ponga tarde, que lo ponga como a las 10. No importa. Me voy a poner ahorita rapidito a editarlo. Y les pongo video también. Y ya este, si lo autoriza la compañía. A lo mejor lo pongo mañana mismo. Me fui a poner este chal encima. Que me lo mandaron de este, de Shein. Todavía no les he hecho el video. Tengo la luz apagada, se los cuento. Pero creo que este es para que te lo pongas así. Porque no le hay otra forma. Y las mangas así como puesto, sobrepuesto nada más. Porque no le hay para ponérmelo por dentro. De hecho ni le he quitado el ticket. Miren. Me lo pongo y siento como que no. No, la única forma que se ve bien es así. Como amarradito. Pero, no sé mis chicas. Tengo que encontrarle la forma. Solamente así para que se mire este bien. Porque si me lo pongo completo. Siento como que se ve raro. No sé. Luego me voy a fijar bien como lo tiene la modelo. Porque en este momento ni me acuerdo. Ya se va aquella. Pero dice mi esposo que si este es el arca de Noé. Porque tantos animales. Ya está la otra. Ay Dios mío. En esta casa lo que sobran son animalejos. Así que si quieren unos aquí tenemos de sobra. Yo sigo trabajando aquí editando. Así que las veo ahorita. Estoy cociendo los frijolitos ya mis chicas y chicos. Para hacer un pollito más tarde. Ya saben. La comida, la comida esa no se olvida. La comida, la comida no se olvida jamás. Ay mierda. Casi están no. Tienen apenas que los puse un poquito. Dije así sirve que hasta se calienta la casita. Ahí van, ahí van. Ya saben que pongo muchos frijoles. Dios mío. Estaba viendo la estufa acá o acá arriba. Yo pongo frijoles a cada casi tres semanas. Con esta los pongo una Ziplac. Y ahí viene el chismosito de Bellito. Y me duran bastante. ¿Sabes lo que es muy difícil? Yo me he quedado con la palabra. Me he quedado con el teléfono y veo quién fue. No sé si me lo he respondido. Pero él dijo que tú sabes que necesitas llamar. ¿Vale? No, no, no. No, no, no. 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 Ahora que fui a Disneyland. Yo miré unos tenis a varias chicas que los traían. Y este, busqué la foto y les dije a mi gozo. Mira, me gustaron estos tenis. Y me los encargó. Miren. Dice, ya llegaron tus zapatos. Se los voy a mostrar. Son unos Nikes. Que me encantaron. Se miraban bien cómodos. Mi amor. ¿Cómo no amarte? Déjame, se los muestro. Mi esposo sí es bueno para los tenis. ¿Qué pasó, Jani? Mi esposo sí es bueno para comprar zapatos porque a él le encantan los Nikes y que él tiene montonales. Se ni se los pone, pero bueno. Y yo casi los tenis no, miren. Hoy también me regaló reloj. Sí, ya me compró este hace mucho y me sigue comprando relojes. Ay, sí, esposito, sí son los que yo quería. Está bien bonito. Yo los mire que tenían esta cosa aquí. Dije, yo los quiero. Y le tomé la foto. Ya se los traigo en mi teléfono. Le dije, ahí en Disneyland. Digo, ay, mira. Me gustan esos tenis que se miran estas muchachas. Le digo, mira cómo están de bonitos. Y me dijo, tómale una foto. Ya se los enseñé. Aquí la tengo, miren. La foto la tomé diciembre 25. Aquí está la foto, vean. Porque los estuve mirando allá. Muchas chicas que las traían en Disneyland. Y dije yo, ay, me encantaron esos tenis. Pero les digo de nuevo, casi no soy mucho de tenis. Así los quería yo en color cremita. Con esta cosita acá atrás. Se los voy a mandar a mis tíceros. Y mira el regalo de My Love. Thank you, My Love. Ya te estoy haciendo tu comidita para que comas rico. Ya se fue. Mi esposo, les voy a ser bien honesta. Mi esposo no es de los hombres expresivos. Los que van a andar detrás de mí. Que beso me y beso me y mi amor, mamacita. No. Sus expresiones de mi esposo son en este estilo. No de regalo. Sino unas cositas así como detalles de que de locura. Ay, mira, mire esto. Y si él puede, él me lo consigue y me lo compra de regalo. Y no es como que, mira tu regalo, que no sé qué. No, él es casi así como podrán ver. Ya se fue, miren. Llegó contento con la bolsita. Dice, llegó, dice, ya llegaron tus zapatos. Pero ya es todo. O sea, él no es como que así, como que grite. Él es más seco. Yo soy más loca. Yo soy más enloquecida. Pero tiene sus cosas buenas. Y él así es. Yo así lo acepto. Miren, estoy feliz con mis técnicas. Ay, le va a ser a mí. Mírame lo regaló mi esposito. O sea, le voy a mandar la foto. Les voy a dar un tip para cuando quieran hacer caldito de pollo o pollito entomatado. Pónganlo a freír el pollo con su condimento. Por supuesto, este es el mejor condimento del mundo mundial. Este de la marca Kinders. Está delicioso. Todo lo que le pongas a este condimento. Esta cámara no sé qué tiene. Está como bien rara. No quiere agarrar mucho. La imagen no sé. Me vuelve loca. Bueno. Estos dos, miren. Este es de ajo y sal. Y este tiene pimienta. Y no sé qué tanto tiene. Pero el chiste es que está bien rico. Todo lo que le pongas a eso te va a salir delicioso. Y los calditos de pollo con el pollito frito primero. Una delicia, mis chicas. Miren. Ahorita este pollito yo lo voy a hacer entomatado como si fuera este... Bueno, yo le diría mole. Pero pues ustedes no le dirían mole, ¿verdad? Como entomatadito así en salsa de tomate con chile. Con su ajo, su cebollita, su pimienta, su clavo. Todo bien rico. Y un poquitito de orégano. Comino también le puse. Ya ahorita nada más que se sofría la cebolla. Le voy a poner la salsa ahí. Que la hice con la batidora manual. Se las dejo en la cajita de descripción. Está súper práctica, mis chicas. Si ya no ensucian trastes, miren. Puse a hervir los chiles y los tomates aquí. Y aquí mismo hice todo ya. No tengo que usar la licuadora ni nada. Es súper fácil de lavar. Nada más tú lavas la pura esta cosita y listo. Aparte, mis chicas, lo quemadito del pollo cuando se está friendo le da un sabor mucho más rico a la comida. Ahí le queda todo lo doradito. Y ese le da un saborcito extra delicioso. Vean esto. Y los frijolitos también ya casi están. Vamos a comer este pollito con unos frijolitos de la olla. A lo mejor algunas tortillitas hechas a mano. Para comer rico iniciando el año con comida rica. Que ya comimos ayer todo el día en la calle. Ya yo quiero comida mía. Mi comida no hay como la comida de uno en la casa, la verdad. Muy bonito y todo. Que por cierto, comimos ayer en el restaurante que se llama Cheesecake Factory. En San Francisco, pero tan bonita la vista, mis chicas. Ya ven que les mostré. Te subes hasta el octavo piso y la vista es hermosa. Está preciosa la vista. Una cosa divina. De verdad que hermoso, hermoso. Me gustó más que nada la vista. La comida también está rica, la verdad. Está muy buena. Pero la vista, el momento que pasamos entre todos, en familia. Y fíjense que en el año nuevo había tanta gente. Yo me quedé sorprendida de tantas personas que había el día de este 31. En la noche. Hasta me encontré conocida, también conocida con su familia. Nosotros la primera vez que vamos a celebrar allá a San Francisco. Y la verdad que nos quedó muy, muy buen sabor de boca. Queremos volver, mi esposo dice que para el próximo año nos vamos a ir. Pero vamos a cenar allá, en un restaurante. Dice que allá cenemos. Ya con todos, este... Pues quien quiera ir, porque mis hijos también a veces tienen planes. Como el mayor tenía planes. Él no fue, nada más fue Cristian y Daniel. Pero mi hijo grande tenía planes, ya tenía cosas que hacer. Y está bien, ya nos habíamos pasado en Thanksgiving, Navidad, ya en Año Nuevo. Si ellos tienen sus planes, pues también es válido, ¿verdad? Cada quien. A mí pues, ya en Año Nuevo, la verdad, yo no sé mucho de festejarlo. Ya estoy más como de estar tranquila en casa. En Año Nuevo yo ya estoy más cansada. Dios mío, ya nada más quiero descansar. Ya no quiero tanta pachanga. Ya vengo arrastrando todas las pachangas de Thanksgiving, Navidad y los paseos. Y todo lo que hay que hacer. ¿Dónde está la tapa? ¿La perdí o qué cosa? Encuentro la tapadera. La meto luego aquí. O aquí está. Y este, les digo, ya vengo bien cansada. Ya lo que quiero es un tantito de estanto. Pero nos la pasamos muy bonito. Ayer también con todos mis sobrinos. No, 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 hermoso, mis chicas. Estoy editando, mis chicas y chicos. No me puedo ni parar. Pero está el aguacero. Pero aguacero. Dios mío, nada más. Escucho de aquí cómo está el aguacero de fuerte. Ahora sí este año ha llovido tanto. Bendito sea Dios porque ocupamos la lluvia. Pero ha llovido bastante, bastante. Aquí pueden ver cómo está la ventana. Miren. Bien, déjenme abrir para que escuche del ruido de la lluvia. Oigan. ¿Cómo se oye? Ay, en la agua. Mi esposo feliz. Se fue a la tienda con Daniel. Fueron a comprar pan. Dice, voy a ir a comprar pan para que al ratito hagamos un cafecito. Y estemos tomando aquí. Pero miren. El aguacero, virgen santísima. Ay, Dios. Ojalá. A ver, mañana no sé si va a llover. Pero igual voy a dejar la ventana abierta para que se esté refrescada. No, la ventana no. Las persianas. La ventana no porque se va a poner bien frío. Y yo creo que las veo mañana. No les grabé tanto este día. Pero mañana les trabo. Quiero acabar de editar todos los videos para estar al día. Porque saben que he estado bien al día poniéndoles videos de lunes a viernes. Y es lo que quiero hacer porque si no me atraso. Y ahorita les estoy contestando el video que les puse ayer porque no tuve tiempo de contestarles. Me fui todo el día con mi familia. Pero ahorita estoy poniéndome al día con todos sus comentarios. Ah, que de hecho, una de ustedes me dijo, mi amor, perdón, al nombre no lo agarré. Que estaba peligrosa la casita de Mayro porque mi esposo le puso las grapas. Sabes que no. Lo que pasa es que mi esposo las grapas se las puso en la parte de atrás de la casita. Perdón, de abajo. Tiene una parte muy gruesita. Así que ahí le puso las grapas. Él no rasca ni nada en la parte de abajo. Él rasca ahí como lo de arriba. En la parte de arriba de su casita no la tocó para nada con grapas ni nada. Es nada más la parte de hasta abajo. Pero él no la mueve. Como puedes ver, se queda así, pues fija. Y en la partecita de abajo, te digo, trae como un pedazo así de cartón muy grueso. Así que él no alcanza a llegar la distancia. Mi esposo también tuvo cuidado en eso porque como él rasca. Así que gracias, mi amor, por preocuparte por Maylito. Que aquí anda el enfadoso. ¿Dónde está? Y aquí está mi niño pegado con tu mami. Ay, mi niño es mucho. Maylo. Es que escuchó el nombre. Él es bien así. Nada más escucha tantito y quiere. Las veo mañana. Cuídense. Feliz año. Estamos todavía absorbiendo el 2024. Las veo mañana. Y feliz tardecita. Bye.